Hola corderitos hoy les voy a recomendar un canal muy bueno tiene fanfics maravillosos de seguro les va a encantar este canal se llama señor nagator fanfics por favor pacense por su canal Bueno hoy verán el especial de leyendas japonesas espero lo disfruten tanto como yo bueno les cuento el chiste de esta ocasión Esperanza ven te quiero contar un chiste Ya voy listo bebé que chiste me querías contar No ya no tenía un chiste tan bueno pero tan bueno que se te iban a caer las nalgas de la risa pero te vi por detrás y dije ya se lo contaron xd Si mamado De wajaja espero que este chiste aunque sea les haya sacado una sonrisita en fin comencemos Comencemos Mary San es la historia de una muñeca que quedó abandonada luego de que una familia se mudara y la tirara a la basura por accidente Se dice que la muñeca realiza varias llamadas telefónicas en las cuales anuncia que se está acercando cada vez más a ti Primero dice que está en la basura luego que está en la estación cerca de tu casa y así sucesivamente hasta que llega frente a tu hogar Finalmente recibirás una última llamada y escucharás una voz diciendo Soy Mary San y ahora estoy justo detrás de ti Mary San o Mary San como se le llama en Japón es una leyenda urbana popular en Japón que termina siempre con la frase Ahora estoy justo detrás de ti Sumado esto el terror que provoca la idea de que la muñeca se acerca poco a poco hacia donde te encuentras Hizo esta historia muy famosa principalmente porque nadie sabe qué ocurre al final Hay varios fanfics e ilustraciones de este personaje y en 2011 se estrenó una película llamada la llamada telefónica de Mary ¿Dónde nació esta leyenda? Una de las primeras cosas en las que podrías pensar después de escuchar esta historia Es porque hay una leyenda urbana con una muñeca llamada Mary en Japón Esto se debe a las distintas versiones que hay de esta leyenda De hecho, en algunos casos se trata de una muñeca llamada Riko-chan Además, el origen de esta historia es desconocida hasta la fecha Pero se rumora que puede estar basada en una persona real llamada Yokohama Mary Después de la segunda guerra mundial, Japón se enfrentó a muchas dificultades Entre ellas, experimentaron una escasez de alimento Como consecuencia, muchas mujeres tuvieron que dedicarse a la prostitución Para sobrevivir y una de ellas, era Yokohama Mary La mujer era una anciana que se pintaba la cara completamente de blanco Y llevaba vestidos con vuelos, como una muñeca A menudo se le veía de pie en una esquina particular de Yokohama Esto llamó la atención de los medios de comunicación en los 80 Cuando se hicieron varios reportajes sobre las extrañas personas que vivían en Tokio Mary desapareció en los años 90, aunque más tarde se supo que se había trasladado A una residencia de ancianos y se cree que falleció en 2005 No es raro pensar que alguien creó la historia de Mary-san a partir de esta persona Que se vestía como una muñeca No obstante, nadie sabe sus verdaderos orígenes Suki Maona, conocida también como la mujer del hueco Es un fantasma femenino que aparece en cualquier rincón de tu alcoba La leyenda cuenta que un día un hombre sintió que alguien lo observaba desde el interior de su habitación No obstante, como el hombre vivía solo Era evidente que no había nadie allí A excepción de él Intranquilo, buscó en su cuarto Pero como era de esperarse no encontró nada Pensó que alguien podría estar espiándolo desde afuera No obstante, sus cortinas estaban cerradas Creyó que tal vez había una cámara en su habitación O quizás alguien había instalado un dispositivo de audio Al pensar en estas posibilidades Se preocupó aún más y decidió buscar nuevamente en cada rincón de su habitación Y entonces encontró de donde provenía la mirada Justo en el delgado hueco entre la cómoda y la pared Una mujer lo estaba observando fijamente Es posible que ya hayas escuchado hablar de Suki Maona Pues es una figura muy popular no solo dentro de Japón Sino que también en Occidente Este fantasma o espectro aparece en los huecos que hay en la alcoba de las personas Por ejemplo, entre la cómoda y la pared Edo también puede estar debajo de la cama, detrás de la cortina y en los cajones No hay ningún hueco demasiado pequeño para ella Y la única manera de evitar su mirada es asegurarse de que cada pequeño hueco esté cubierto Eso incluye las grietas en el piso, la pared y las puertas En Japón, se cree que estos huecos y espacios son una conexión entre este mundo y el otro Su origen Su historia nace cuando un samurai Llamado Negishiya Sumori Quien trabajaba en un alto cargo administrativo en el periodo Edo Coleccionó historias y anécdotas durante 30 años Estos relatos provenían de varias personas Entre ellas colegas y ancianos Pasado un tiempo Escribió 10 volúmenes con 100 historias Cada uno titulado Mimibukuro Es en estos volúmenes donde se encuentra el primer relato de Suki Maona Durante la Segunda Guerra Mundial Era común que muchos niños japoneses Fueran mandados al campo para mantenerlos a salvo Pues muchas ciudades eran bombardeadas por los aviones enemigos Algunos de ellos eran colocados en internados retirados de las urbes Donde hacían su vida escolar como de costumbre Uno de estos pequeños fue Anako-san Una niña de grandes ojos oscuros y pelo negro Que en dicha época habitaba en un colegio para niñas A Anako sin embargo Le gustaba escaparse de los dormitorios de tanto en tanto Pues era muy curiosa No tenía idea de que esa curiosidad sería su perdición Una noche Anako salió de su cama Mientras las otras pequeñas dormían Y se fue a explorar el internado Salió a los jardines para dar una vuelta Pues su escuela se encontraba en una región boscosa entre las montañas A la cual no llegaban los bombarderos Pero si otros peligros La chiquilla estaba tan ensimismada paseando por los árboles Que no se dio cuenta de que alguien la acechaba hasta que escuchó un ruido Una rama se había quebrado bajo las pisadas de alguien Asustada, Anako miró detrás de sí y se encontró con un hombre de aspecto siniestro Que la miraba de forma perversa y sostenía un hacha en su mano Aterrorizada por su presencia La niña se echó a correr de vuelta al colegio Sintiendo que el desconocido iba detrás de ella Anako se metió entonces en los baños y se encerró en el último cubículo Subiéndose al inodoro y rogando porque el extraño no la encontrara No obstante, cuando escuchó que él entraba en los baños y la llamaba con un desquiciado Vamos a jugar Supo que estaba perdida Vio sus pies deteniéndose justo frente al cubículo donde se encontraba Y luego, el hacha atravesó la puerta Aquella noche, nadie escuchó los gritos aterrorizados de Anako-san Pero cuando a la mañana siguiente las maestras la buscaron Se horrorizaron al encontrar sus restos en el baño en medio de un charco de sangre Nunca supieron quién había sido su asesino Pero desde entonces, dicen que no puede descansar en paz En los baños de las escuelas, los estudiantes se retan unos a otros a llamarla Pues cuenta la leyenda urbana que es posible invocarla en este lugar de los colegios Cualquiera puede invitarla a presentarse en su instituto Lo único que se debe hacer es entrar al baño con mucha cautela Caminar hasta el último cubículo y tocar tres veces a la puerta Entonces tendrás que preguntar, Anako-san, ¿estás ahí? Y esperar una respuesta Puede que nadie responda y entonces sabrás que la invocación no ha funcionado En cambio, si escuchas una voz diminuta que te dice si, aquí estoy Tendrás que conservar la calma Abrirás lentamente la puerta y te toparás con la mirada siniestra de Anako-san En medio de un fétido olor a humedad y las paredes desgastadas del baño Pero tranquilo Si eres un buen estudiante, lo más probable es que te deje marchar ileso Kuchisake-ona es un fantasma que agrede a los estudiantes de secundaria Cuando estos van de regreso a sus casas después de la escuela Se dice que lleva un abrigo rojo sin importar la estación del año Y siempre utiliza una mascarilla quirúrgica que cubre por completo su boca Si te la encuentras, ella te preguntará ¿Soy bonita? Si respondes con un sí, ella se quitará la mascarilla y dirá ¿Qué tal ahora? Ahí podrás ver que tiene un corte en su boca que va de oreja a oreja Se cuenta que es casi imposible escapar de ella Pues es muy veloz y si logra atraparte Sacará una hoz de su abrigo y te dejará un corte de oreja a oreja tan grande como el de ella Pese a lo aterrador de su figura Los métodos para liberarse de ella son relativamente sencillos Uno de ellos es responder ma a ma, más o menos Cuando pregunta si es bonita Esto la confundirá y te dará tiempo de escapar Otro método es decir pomada tres veces Si logras hacer esto, ella vacilará y serás capaz de huir Esto se debe a que según su historia, el médico que realizó la cirugía utilizó mucha pomada en su cabello y eso la enfermó También se dice que rociarla con pomada real funciona Incluso si escribes la palabra en tu mano y se la muestras, tendrás posibilidades de correr Su origen Hay muchas versiones respecto de su origen La más conocida relata que una mujer se sometió a una cirugía plástica la cual salió muy mal y le dejó la boca abierta Es por ello que para liberar su cólera ataca a los estudiantes luego de la escuela Esta leyenda comenzó a esparcirse por todo Japón durante la primavera y el verano de 1979 Lo que inspiró el temor en los estudiantes de todo el país Fue tanto, que durante esos años se enviaron patrullas policiales Para asegurarse de que los niños regresaran seguros a sus casas en las prefecturas de Fukushima Kanagawa y también se desplegaron grupos de protección en Hokkaido Kasima-san es la historia de una mujer llamada Kasima Reiko Quien sufría tanto abusos en su casa como en la escuela Sin lugar a donde ir, la niña decidió suicidarse y se tiró a las vías del tren La parte inferior de su cuerpo fue cortada, pero ella no murió de inmediato Al contrario, su torso continuó gateando por algún tiempo en busca de la mitad cortada de su cuerpo Kasima Reiko se desaparecerá a altas alturas de la noche en un plazo de tres días a todos los que escuchen esta Ella tratará de arrebatarte la parte inferior de tu cuerpo No obstante, hay un par de encantamientos que puedes recitar para ahuyentarla El primer día puedes cantar Kasima-san tres veces para hacerla desaparecer En el segundo día puedes cantar Kawa, Kamen no Kashi wa Shibito no Shima wa Ma Mono no Ma Esto significa el K es para el K de la máscara, Shi es para el Shi de la persona muerta Y Ma es para dejar el mal de los duendes y espectros Pero al tercer día, no importa lo que cantes, nada funcionará Finalmente, y para espantarla por completo debes compartir la historia de Kasima Reiko con alguien en un plazo de tres días Es la única forma de romper su hechizo La abuela Karmesí Hay una anciana que aparece en los baños de las niñas en la escuela secundaria, llamada abuela Karmesí Cuando una chica está en el baño oye una voz que le pregunta ¿Conoces a la abuela Karmesí? Si respondes con un sí, este fantasma aparecerá en el plazo de una semana y te pedirá un poco de agua La única manera de deshacerse de ella, es decir No tengo agua para darte Sin embargo, si te equivocas y accidentalmente le das un poco de agua, ella te arrastrará a la muerte En fin de esta madre, espero que les haya gustado este especial de leyendas japonesas No olviden suscribirse y dejar su like y un comentario En fin sin más que decir adiós nos vemos en el próximo vídeo